Bueno, están hechas sensuales, están hechas cachondas, las fotos, los videos. Él buscaba eso. Y Sergio juega fuerte. A Sergio Mayer lo corrieron de su casta por una razón muy fuerte que tiene que ver con que se ha venjuerando. O sea, ¿por qué lo hago? Porque quiero, porque puedo y porque tengo con qué. Todo lo que hemos visto de Sergio y es claro y es frontal y dice lo que cree realmente. Al principio mis hijas así de, este, ¿cómo papá? ¿Cómo se te ocurre? Digo, mis amores, alguien tiene que pagar las escuelas, ¿no? Isabela Camil corre a Sergio Mayer de su casa debido a la creación de contenido para adultos. ¿Acaso el político está explorando nuevas formas de generar nuevos ingresos? Se dice que Sergio Mayer fue despedido de su residencia por motivos muy fuertes y contundentes. Tiene que ver con que él ande encuerándose. ¿O será que esta historia es simplemente una mentira? Aquí te revelaré todos los detalles, amigos. El integrante de la banda musical Garibaldi, Sergio Mayer, se halla en medio de una polémica mediática. Y es que recientemente ha circulado el rumor de que Isabela Camil le habría solicitado aparentemente a Sergio Mayer que abandonara la casa. Al descubrir que el reconocido artista había lanzado su propia página en una plataforma de contenido exclusivo. De acuerdo con las primeras versiones, el político y también músico abandonó su domicilio, aparentemente, debido a que su esposa se enfadó al enterarse de su incursión en la venta de fotografías en internet, especialmente en OnlyFans. No obstante, cabe destacar que esto no ha sido verificado. Amigos, quiero plantear una pregunta sobre este tema. A ver, ya me vieron en Solo para Mujeres, ya me vieron con todo, ya me vieron bailar, ya nos vieron hacer de todo, ya me vieron todo, como dicen. ¿Realmente creen que lo que está sucediendo con Sergio Mayer es parte de un juego, o es cierto que lo echaron de su casa y nos está presentando otra historia, similar a la de la gaviota? Resulta que Sergio Mayer ha protagonizado otro evento, no sé si llamarlo escándalo o mini escándalo, pero este señor parece querer desviarse hacia otro rumbo. Hay rumores de que está separado de Isabela Camil y parece que nos está presentando una nueva historia. Les voy a contar por qué creo que esto está completamente relacionado con el ámbito político. Y es que, recuerden que Sergio Mayer en estas semanas ha sido objeto de controversia porque ha comenzado a expresarse, y ha sido protagonista de la disputa con Wendy Guevara. Para aquellos que no estén al tanto de los detalles, les proporcionaré información, ya que aquí hay otros videos donde también pueden revisar todo el contexto de lo sucedido con Wendy Guevara. Estábamos muy inmersos en esto, y ahora surge algo nuevo. ¿Será que Sergio Mayer está buscando deliberadamente generar polémica, o hay algo más detrás de sus recientes acciones y declaraciones? Sucede amigos que él estaba realizando una transmisión en vivo, y fue expuesto, nada más y nada menos que por su hija, que estaba participando en ese directo. ¿Y qué ocurrió? Pues resulta que una plataforma revela esta información en la que, al parecer, digo al parecer porque obviamente no está confirmado, este señor estaría separado de Isabela Camil. Esto se deduce de la transmisión en vivo, donde de repente, se observa que su hija le coloca un mensaje como que, Hola papá, ¿cuándo vas a regresar a casa? Cuando esto sucede, inmediatamente, es como si ve el comentario y Sergio Mayer responde, aguántame, mi hijita. Dame unos días más para que se calme tu mamá, porque está insoportable. Esto salió de las fans, ahora sí que de las fans, y ahí pueden ver quizá material un poco más exclusivo. Te prometo que cuando se calme, regreso. Esto fue lo que ocurrió en el en vivo, y a partir de ahí, evidentemente, comenzaron las especulaciones sobre si estaban separados o no. Además, surgió la pregunta de por qué la pareja nos quiere vender otra versión de la historia. Entonces amigos, lo que he observado es que Isabela continúa respaldando a Sergio Mayer. Fíjense que incluso llegó a tachar a Wendy Guevara de malagradecida. Sin embargo, esto no implica que necesariamente ellos no estén juntos, ya que sabemos que Sergio Mayer está profundamente involucrado en el ámbito político, y a él no le conviene, ni le beneficia proyectar la imagen de una familia rota. Entonces, por eso, él cuida y preserva esto y sigue la estrategia de la gaviota y Peña Nieto, que aunque se agarren de las greñas, en público ellos son muy amorosos como si no pasara nada. Así que me imagino que incluso hay un acuerdo, en el cual, si tienen desacuerdos, los manejan de manera discreta, porque, ¿qué crees? Es parte de la imagen política que este señor quiere y busca proyectar. Al final, esta familia, como ya sabemos, disfruta de mantener una imagen positiva y obtener beneficios económicos de estas circunstancias. Entonces, tal vez estén agarrados de las greñas en privado, pero obviamente ella cuida la imagen. Y ahora, la razón por la que lo expulsó de la casa, está relacionada con el tema de que él quiere subir contenido en OnlyFans. ¿Recuerdan que hace unos días también discutimos eso en un video? Vayan a verlo, donde mencionamos que este señor aparentemente no encuentra otra manera de ganar dinero, así que decidió abrir una cuenta en OnlyFans. Él afirma que sí, que a la gente le gusta, que a él le agrada, que está en buena forma y que ya lo ha hecho antes. Pero una diferencia radica en que es exclusivo para mujeres, y otra cosa es, en efecto, OnlyFans, donde además te comercializas a un precio más accesible. Entonces, me imagino que a Isabel esto no le gustó para nada, especialmente si consideramos que toda esta familia se sustenta en imágenes, en cómo me percibo, cómo nos percibe la gente. ¿Qué mensaje transmitimos si encajamos o no, si llevamos la vestimenta que nos muestra como la familia ideal? Siempre es esto lo que desean promover. Pues esto no le resulta conveniente, o sea, imaginen en qué posición deja Sergio Mayer a Isabela. Entonces, esta sería la razón por la cual ella lo habría echado de la casa y por la supuesta separación. Ahora, Sergio Mayer ha salido a hablar y afirmó que todo es simplemente un rumor, que no hay ninguna situación y que fue una seguidora quien hizo el comentario, no su hija. Esto es lo que él dice. Menciona que una fan le escribió diciendo, Papá, ¿cuándo regresas a casa? Pero aclara que es solo un juego que él y sus seguidoras tienen. Luego añade, Sí, mi amor, dile a tu mami que le mando un beso. Pero son solo juegos que comparte con sus seguidoras, ya sea que lo vean como su papá o como su novio, lo cual se considera bastante enfermo por donde lo vean. Por el amor de Dios, ¿dónde están las madres de estas chicas que permiten que tengan estas conversaciones con un extraño? Como decirle papá o dime que soy tu papá o dime que soy tu novio. ¿Dónde están las madres de estas menores? Por favor, revisen la computadora y hasta el celular de su hija para ver si no tiene conversaciones inapropiadas con este señor, porque parece que este señor debe estar muy malito de su cabeza para hacer algo como esto. Entonces, Sergio Mayer aseguró que no se encontraba en ninguna crisis matrimonial y que esto estaba relacionado con el juego que mantiene con las seguidoras. Repito la pregunta, ¿le creen o no le creen? ¿Piensan que en realidad esto forma parte de un juego con las fans, lo cual también es cuestionable porque la verdad que esto da mucho miedo? Y, en segundo lugar, ¿creen que realmente se separaron? Bueno, obviamente, por cuidar las apariencias, ellos de ninguna manera nos contarán totalmente la verdad. Después de ser interrogado sobre la posibilidad de dejar de crear contenido para adultos, para reconciliarse con su esposa, Mayer afirmó que no renunciará a sus planes de generar ingresos con su atractivo físico. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué quiero? ¿Por qué puedo? ¿Y por qué tengo con qué? El que tenga dudas al respecto que lo revise. A mis 58 años estar haciendo esto es un mensaje para las nuevas generaciones. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.